Si a tu corazón yo soy vos, como siempre se pudo elegir No ves que yo es la pared, solo quiero estar entre tus pies Y si acaso no me hice el sol, te quedaría y anda por aquí No vería la razón, que seguir viviendo sin todo Y hoy que enloquecí, no fue, buscando tu piel No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no me hice el sol, te quedaría y yo atrapado aquí No vería la razón, que seguir viviendo sin todo Y hoy que enloquecí y no vuelvo, ya no tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no me hice el sol, te quedaría y yo atrapado aquí No vería la razón, que seguir viviendo sin todo No queda más que viento, no queda más que viento, no queda más que viento No queda más que viento, no queda más que viento No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no me hice el sol, te quedaría y yo atrapado aquí No vería la razón, que seguir viviendo sin todo Surfin Oaxaca, quíramé escalera, Domingo Surfin Oaxaca